Buenas tardes a todos los que se conectan con nosotros a esta hora en este webinar de la UPV. Hoy hablaremos de un tema bastante interesante, que son las auditorías internas, precisamente a los sistemas de gestión en tiempos de pandemia. Para ello nos acompaña entonces hoy con todos sus conocimientos María Natalia Giraldo Palacio. Ella es especialista y consultora en sistemas de gestión de la calidad, además es auditora en sistemas de gestión del ICONTECH. Natalia, buenas tardes, bienvenida y ahora sí puedes dar inicio entonces a tu presentación. Hola Carolina, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los participantes que nos acompañan hoy en este evento. El objetivo de este webinar es hablar un poquito de esas experiencias, no me atrevería a decir experta en el modelo, pero sí de las experiencias vividas y aprendidas en los ejercicios de auditorías internas. Entonces, lo hemos titulado auditorías internas en tiempos de pandemia, teniendo en cuenta la situación actual en la que estamos, teniendo en cuenta lo que ha pasado desde el año 2020 y lo que llevamos de corrido del 2021. Entonces, poder hacer como un breve recorrido de tendencias, cambios y temas especiales a tener en cuenta en la planeación de los ejercicios de auditorías internas y específicamente en esas competencias que tendrán que desarrollar los auditores o tener en cuenta en estos ejercicios de evaluación. Entonces, muy complacida estar acompañando este ejercicio el día de hoy. Vamos a comenzar inicialmente por algunos temas base. Seguramente muchos de ustedes sean auditores internos en sus organizaciones o estén en procesos de calidad o de seguridad y salud o ambiental o hagan parte de los sistemas de gestión de cualquier tipo de organización. Sin embargo, me parece importante si vamos a abordar el concepto de auditorías internas que partamos hablando de las definiciones. Siempre que comenzamos cualquier módulo y justamente en la especialización es muy importante unificar conceptos para que en conjunto tengamos una mirada unificada, clara y entendible frente a los temas que se van a ir abordando. Entonces, en este webinar, el primer aspecto que queremos abordar es esos aspectos a tener en cuenta en la planeación de las auditorías internas y para eso entonces definamos y revisemos el concepto de qué es la auditoría interna, obviamente basados en la ISO 19.011 de su versión 2018, que establece que las auditorías internas son ese proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias objetivas y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría. Muy seguramente en muchos ejercicios se habrán, y mirar esta definición bajo tantos componentes sea un poco ambiguo, pero quise resaltar de esta definición el concepto de obtener evidencias objetivas. Cuando hablamos primero desde el proceso sistemático y por eso denominamos en este webinar las auditorías en tiempos de pandemias, porque justamente una vez se da la declaración de pandemia, muchas organizaciones desde el año pasado y inicios de este 2021 han tomado la decisión de posponer sus ejercicios de evaluación de auditoría interna, algunas organizaciones cancelarlas o no continuarlas y otras siguen y definen que las auditorías realmente son un proceso que aportan estos tiempos de cambio. Entonces, cuando hablamos en este ejercicio de proceso sistemático, es que perder ese ritmo con el que viene la organización hace que perdamos esa evaluación de la continuidad del negocio y que podamos dejar de ver cómo la organización afronta cada una de esas cambios, novedades, situaciones complejas o de crisis que se puedan presentar. Hablamos que es independiente porque siempre busca esa mirada externa o de alguien tercero a ese proceso que puede ser al interior de la organización o una organización externa o un proveedor o un cliente. Pero buscamos esa independencia en los ejercicios de auditoría justamente para podernos sesgar el ejercicio de auditoría y poder ver y estar revisando con otra mirada qué es lo que pasa dentro de los procesos. Y cuando hablamos de documentado, pues se busca esas evidencias que puedan quedar plasmadas para poder sustentarle a la organización cuáles son los resultados. Pero quise extraer el concepto de evidencias objetivas porque de dónde se toman las evidencias, de dónde salen las evidencias a la hora de hacer ese ejercicio de auditoría. Entonces hablamos que las evidencias en una organización, cualquiera, grande, pequeña, mediana, esas evidencias pueden venir desde el contexto interno de esa organización, desde el contexto externo, desde los datos que la organización nos presente, desde los sistemas de información con los que la organización cuente, software, herramientas, aplicativos que tenga, de la misma infraestructura, de esos recorridos que hacemos dentro de la organización y que miramos en la observación, en pasar por cada uno de esos procesos. Pero hay uno muy importante donde tomamos las evidencias de las personas. Es decir, las personas de una organización son quienes nos entregan ese complemento importante de lo que observamos, de lo que conocemos del contexto externo, de lo que conocemos del contexto interno, de lo que nos entregan los datos, de lo que nos entregan los sistemas de información, pero es una interacción netamente con las personas. Y en esa interacción es importante reconocer que el proceso de auditoría interna o externa o ese ejercicio de evaluación, en esa interacción con otra persona, tiene unas necesidades muy claras, tanto en competencias de quien va a ser ese auditor, en esa interacción, en esa comunicación, en ese, yo lo llamo el baile que se da dentro del ejercicio de evaluación. ¿Por qué lo llamo el baile? Porque es ese momento donde se va dando el compás de quien va haciendo las preguntas y quien va dando respuesta a cada una de ellas, pero que busca un objetivo, cumplir con una misión que le ha encomendado la alta dirección o el cliente específico de la auditoría. Y para esa interacción con las personas, debemos ubicarnos claramente en qué contexto estamos de la organización, qué tipo de organización estamos evaluando. Y allí haremos un recorrido por algunos escenarios o algunos modelos de organizaciones que se plantean, cómo el auditor debería prepararse para esos tipos de organizaciones y esos tipos de personalidades que vamos a encontrar en un ejercicio de auditoría interna. Hay que hacer claridad en tres conceptos, los tipos de auditorías que existen, de primera parte, de segunda parte, de tercera parte. Por acá, Carolina, creo que ponen el charme importante. Si alguien tiene preguntas al final de este espacio, la idea es que lo resolvamos. Cuando hablamos de estos tipos de auditorías, primera parte es cuando la organización quiere evaluar sus procesos internos, cómo se están cumpliendo esos objetivos de organización. En segunda parte, pues cuando tenemos esas auditorías de proveedor, o en tercera parte, cuando tenemos esas auditorías con organismos de certificación. Entonces, esas auditorías, cuando hablamos del concepto de primera parte, que es en el que nos vamos a enfocar hoy, tienen un valor muy importante, y es que cuando es esa mirada interna, tenemos muchas ventajas que una organización de tercera parte o un proveedor no tiene la oportunidad de vivir o de percibir en ese momento, porque digamos que allí los tiempos son muy distintos, la mecánica del ejercicio es completamente diferente, el entender la organización se da en momentos más cortos, mientras que en la auditoría de primera parte tenemos el conocimiento por lo menos del modelo de la organización más claro, de la cultura de la organización mucho más clara, o sea que entramos con una ventaja muy importante en estas auditorías de primera parte, que son las que denominamos las auditorías internas. Ahora, ¿por qué las empresas deciden realizar auditorías internas aún en tiempos de crisis? O cuando la pandemia se da, ¿por qué hay organizaciones que dicen, oiga, sí sigamos, y por qué es importante seguir haciendo esas auditorías aún en tiempos de crisis? Primero, para verificar esa capacidad que tiene la organización y sus procesos de alcanzar esos resultados planificados, sea calidad, sea ambiental, sea seguridad y salud en el trabajo, sea bioseguridad, seguridad de la información, el esquema que requiera, verificar que esos procesos se estén ajustando a esas necesidades y a ese entorno cambiante que nos da en esta situación un contexto de pandemia. Para evaluar fortalezas y habilidades de esos sistemas, en estos tiempos de crisis es donde realmente las organizaciones tienen la oportunidad de decir, oiga, esto que yo vine construyendo durante tantos años, o que llevo X tiempo en construcción, o que vengo mejorando y trabajando hace tantos años, de qué me ha servido, qué tanto me aporta, o qué tanto me vuelve lento para reaccionar a las necesidades de la pandemia. Entonces, ayuda a identificar en qué estamos muy bien, pero en qué tendríamos que mejorar. Nos ayuda a hacer seguimiento a la eficacia de esas acciones que se implementaron o que la organización decidió trabajar a la luz de la continuidad del negocio. Identificar nuevos problemas para la organización. Y finalmente, pongo aquí en rojito uno que, lo pongo en palabras como muy de contexto normal o natural, y es ver lo que pasa para la organización o lo que se le volvió paisaje, ver si es coherente con lo que planea y con lo que ejecuta. Hace poco, justamente la semana pasada, y por eso puse en rojito como esta posición, es porque recordé un post que hizo una guardería en redes sociales, invitando a las mamás a inscribir a sus niños en esta guardería, unos precios muy módicos, muy interesantes. Y las chicas, eran cuatro chicas de esta guardería, colocaron en el post varias fotografías con los niños, con el momento de comida de los niños, con el momento de recreación. Me llamaba mucho la atención un post donde decían, los invitamos a que traigan a sus hijos con seguridad, recreación, y un ambiente tranquilo y seguro. Para eso están nuestras instalaciones, donde hacían mucho énfasis en la seguridad. Y me llamaba mucho la atención que cada una de las, de quienes hacían parte de la guardería, de las profesoras, tomaron sus fotografías con el tapabocas en el mentón. Lo mismo los niños, lo mismo el momento donde le daban la comida al niño, posaron en las fotos con sus tapabocas abajo. Y me llamaba la atención cuando veía las reacciones de muchas mamás, algunos papás, pero en especial muchas mamás, que decían, me interesa, me gusta, mándame información. Y yo decía, pero ¿por qué no ven lo que se está viendo? Estamos hablando de una promoción de una guardería en tiempos de pandemia, donde hay unos protocolos de bioseguridad, y donde yo declaro en mi promesa de servicio la seguridad, pero ¿qué es lo que muestro? Y eso es lo que las organizaciones deberían buscar de estos ejercicios de auditorías. Por eso la importancia de las auditorías en estos tiempos, porque hay cosas que se nos vuelven paisaje. No sé si a alguno de ustedes en algún momento les haya pasado, pero, y me pasó en algún momento, que entra uno en un ascensor, saluda a alguien, ni cuando se baja y se queda pensando, uy, pero le vi los dientes. Ah, entonces no tenía tapabocas. ¿Cómo hacer que un externo, que una figura independiente, y por eso la definición de sistemático independiente, es esa mirada que no está permeada por el día a día de ese proceso, de esa organización, de ese servicio, que pueda venir con otros ojos y decir, venga, usted no se ha dado cuenta de esto que está pasando. Usted no se ha dado cuenta que aunque su política establece esto, lo que está haciendo es esto. Y justamente en estos tiempos de crisis, por salir avantes en unos temas de bioseguridad, de cumplimientos legales, de generar confianza en el cliente, se empiezan a generar muchas incoherencias entre lo que son nuestras políticas contra lo que hacemos. Recientemente también iba a un hotel donde declaraba su política de sostenibilidad de una forma muy interesante en términos de cómo preservan y cómo es su compromiso con los impactos al medio ambiente, pero por los tiempos de pandemia deciden hacer la atención del desayuno empacado en unos empaques muy interesantes, pero el desayuno viene con ocho elementos en bolsas diferentes, en plástico, y empieza a decir uno, pero ¿por qué se empiezan a dar esas incoherencias? ¿Por qué si tu política de sostenibilidad, tu política de calidad, tu política ambiental establece eso? Porque cuando ya venimos a reaccionar en estos tiempos de crisis, es como si olvidáramos esos componentes. Entonces, las auditorías deben ayudarnos a eso, a ver lo que para otros se nos volvió una reacción inmediata para atender una necesidad de crisis o del mercado y generar confianza y que el otro tiene la capacidad de ver. Entonces, en función de eso y el objetivo que nos reúne aquí, ¿qué deberíamos tener en cuenta en la planificación de las auditorías en estos tiempos? Es claro, si ustedes toman la ISO 19.011, hay una cantidad de parámetros y elementos que veníamos trabajando con anterioridad y aquí no quiero decir yo que vayan a cambiar algunos de ellos, pero sí tener en cuenta desde la preparación de la auditoría qué elementos nuevos se han incorporado y cómo mirar las nuevas tendencias, lo que nos llevó a un ejercicio de modelos de auditorías diferentes, qué nos lleva a tener en cuenta en la preparación y en la ejecución de la auditoría. Entonces, quiero dividir esto en dos fases. Uno desde la preparación, qué deberíamos tener en cuenta desde el contexto, tanto interno como externo de la organización, qué deberíamos tener en cuenta en esa interacción y relación con el auditado. Vuelvo e insisto, el ejercicio de auditoría es una evaluación en un compás con el auditado. Entonces, ¿cómo debería yo conocer a ese auditado y qué competencias deberá tener ese auditor? Finalmente, para llegar a un ejercicio de auditoría, que esta pandemia nos ha llevado a mover ese ejercicio y plantearlo bajo diferentes componentes, esto que llamamos auditoría en sitio, auditoría remota o parcialmente remota, ¿qué deberíamos tener en cuenta en ese ejercicio? Entonces, vamos a ir abordando cada uno de ellos. Primero, hablemos del contexto externo de la organización. Obviamente, cuando hablamos del contexto externo, nada más que empezar mirando cómo ha sido el comportamiento de la pandemia, cómo ha sido el comportamiento del COVID-19 y cómo ha impactado a la organización. Hay organizaciones que las impactó positivamente, que de esta situación le generó oportunidades. Hay organizaciones que todo lo contrario las llevó a un esquema de supervivencia. y otras que finalmente no lograron sobrevivir en este modelo. Entonces, cómo entender que estamos en una situación de pandemia con unas tasas y unos incrementos importantes en el caso de Colombia, de incrementos en los contagios y con una tasa de vacunación que todavía no llega a los niveles que se necesitan para que unos mercados puedan comenzar a fluir de manera más clara versus otros. Pero tener en cuenta primero, en esa organización, año 2020, cómo lo cogió, cómo llegó esa pandemia a esa organización, cómo lo revolcó, lo llamo yo así, y finalmente, qué ha venido haciendo la organización para mantenerse, sea en el contexto de la pandemia me trajo oportunidades, o sea en el contexto de la pandemia me tiene en situación de crisis. En las estadísticas que presentaban en el observatorio de la Cámara de Comercio, parte de lo que presentaban es que el 95% de los empresarios consideraba que el COVID, cuando llegó el COVID, afectó de manera negativa, especialmente a las micro y pequeñas empresas, que en el caso de Colombia es el porcentaje más grande y donde muchas de estas organizaciones han logrado entrar en estos modelos de sistemas de gestión, pero mantenerse y mantener esos sistemas de gestión en estos tiempos de crisis ha sido incluso la parte más compleja. Y específicamente hablaban también en ese observatorio que el 37% de esas empresas cesaron temporalmente actividades, es decir, nos enfrentamos a ejercicios de evaluación donde encontramos organizaciones que cerraron totalmente su operación y que están en proceso de reactivación o que reactivaron unos meses antes. Y de ahí hay algunas organizaciones y sectores que han sido los más afectados. Cuando hablo del ejercicio de auditoría interna, primero tengo que ubicarme en mi organización, qué tanto me afectó. Soy una organización de servicios, soy de comercio, soy de industria, y en esa industria estuve afectado, beneficiado. Y yo no diría que beneficiado en términos del ejercicio de auditoría porque ambas, tanto la que la afectó como la que encontró oportunidades, se encontró con choques muy complejos para el ejercicio de los sistemas de gestión. Quien encontró oportunidades se encontró con choques complejos en términos de mantener el personal, crear los protocolos de bioseguridad, asegurarse que esos protocolos se cumplieran, asegurarse que tuviese la capacidad instalada a atender necesidades cuando personas salían a sus incapacidades por temas de contagio. Y quien estaba en situación de crisis, cómo mantener el empleo, cómo mantener esos procesos y esperar esa reactivación. Entonces, aquí tenemos un contexto claro que incluso el grupo del Banco Mundial a nivel nacional presentaba que el 50% de las empresas, perdón, una cuarta parte de las empresas, les cayeron sus ventas al menos un 50%. Ahí ya tenemos indicadores muy claves y es que cuando planeamos las auditorías, primero tenemos que ir a mirar cuál fue el impacto más fuerte de la organización. si fue en sus ventas, si fue en el talento humano, si fue en sus procesos y en su comunicación con los terceros. Temas importantes. Cerca del 65% de las empresas tuvo que hacer ajustes en la nómina, tuvo que reducirse y en esa reducción, entonces, cómo lo manejó, cómo empoderó al personal, cómo hizo esa distribución de responsabilidades, cómo adoptó soluciones digitales. Entonces, el 34% de las empresas aumentaron el uso de Internet, pero el 17% de las compañías necesitaron invertir en nuevos equipos, programas informáticos, pero eso no es solamente invertir, no es solamente comprar un sistema informático, es cómo lo adaptan a la cultura de la organización. Entonces, las auditorías internas deben tener esa capacidad de ir a hacer foco donde la organización tuvo esas mayores situaciones de crisis o de dificultad que afrontar para poder dar valor agregado en el ejercicio de auditoría. Una vez conozco ese contexto externo, el auditor, el equipo auditor y quien planifica el ejercicio de auditorías, tiene clara esa afectación de la situación de pandemia a la organización. Ahora viene el componente de analizar, oiga, y el componente interno, cómo está el contexto interno de la organización. Y para esta charla quise traer un tema que me pareció muy interesante de Susana Gómez Poronda, que es una experta, una especialista muy interesante en los temas de cultura organizacional y quien la hizo un libro que se llama Organizaciones Inteligentes y ella hace una clasificación de los tipos de organización y cómo interactúan con las personas. y quise traer este modelo porque así como lo hablaba al inicio, las auditorías son un ejercicio de interacción neta con el ser humano, con esa persona. Para yo ir a interactuar con la persona necesito conocer qué tipo de organización y cómo se mueven las personas en ese tipo de organización. Entonces, Susana establece una matriz de estados organizativos y las divide en cuatro cuadrantes en función del dinamismo, la capacidad de esa organización para creatividad, para adaptabilidad, para innovación, para agilidad y la estabilidad de la organización. Es decir, qué tan estables están sus procesos, sus responsabilidades, sus roles, sus políticas, qué tanto se pueden mover en estos ejercicios para adaptarse a las necesidades cambiantes de un entorno externo. Entonces, basándome en ese modelo que propone Susana Gómez por Onda, las organizaciones ella las enmarca en esos cuatro estados. Los estados los denomina el estado de la organización estancada, el estado de la organización congelada, el estado de la organización gasificada y el estado de la organización líquida. En esos cuatro estados quise ubicar los auditores en términos de entender en cada estado cómo es la organización y el auditor cómo debería prepararse y enfocar ese ejercicio de auditoría en estos tiempos de crisis. Entonces, vamos a ir abordando cada uno de los estados. El primer estado que denomina Susana lo habla del estado de la organización estancada. cuando hablamos de la organización estancada decimos que es una organización con bajo dinamismo y baja estabilidad y cuando ella lo denomina desde este concepto dice que son esas organizaciones que se quedan en el tiempo haciendo lo mismo y quienes han tenido la oportunidad de hacer auditorías en diferentes organizaciones o quienes han tenido la oportunidad de hacerle ciclos de auditorías continuos a su organización pueden empezar a decir oiga yo ubico mi organización en alguno de estos estados o escenarios. Este estado habla de organizaciones que tienen políticas incluso muchas altas estructuras documentales pero son muy lentas en la toma de decisiones. ¿Por qué son lentas en la toma de decisiones? Porque el nivel jerárquico prima porque son organizaciones con unas estructuras piramidales tan altas donde hay que llegar a tantos eslabones para tomar decisiones que la vuelve muy lenta y en estos tiempos de pandemia lo que se necesita es agilidad para tomar decisiones. Por lo tanto este tipo de organizaciones son ineficientes hay lentitud para atender los cambios de ese contexto externo del que hablábamos ahorita. Nos llega una pandemia entonces hay organizaciones que pueden moverse más fácil pero a esta organización le cuesta moverse por justamente por esa estructura tan jerárquica y así mismo es claro y cuando veía esos cuatro escenarios que proponía Susana yo decía se ve muy claro a veces cuando uno llega a auditorías yo lo llamo uno termina oliendo ese estado de la organización porque desde que se empieza la auditoría y lo digo desde el enfoque como auditor externo se siente pasividad de las personas como que las personas están pero no proponen no hay ideas los mismos documentos están quietos entonces es altamente jerárquico este tipo de organización ahora si vamos a planificar este tipo de auditorías y vamos a ser el equipo auditor de una organización en estado estancado llamémoslo así entonces el auditor tiene que buscar cómo movilizar a la organización y mostrarle el impacto de sus ineficiencias es decir buscar y mostrarle miren es que esta demora en la toma de decisiones le genera usted esto costos de no calidad problemas internos demoras para anticiparse a temas que se vienen de acuerdo a estas situaciones entonces mostrarle el hallazgo las desviaciones desde el impacto en este tipo de auditorías hay que reportar todo es una organización que necesita que el auditor le muestre y le muestre y le muestre más más que hallazgos o no conformidades digamos yo no lo llamaría solo no conformidades hay que mostrarle muchos hallazgos y cada hallazgo decirle mire es que usted tiene esto porque necesita trabajar y el impacto si usted lo lograra mejorar sería este pero aquí el auditor tiene un rol muy importante tiene que asegurar que el auditado entienda esos hallazgos o esas no conformidades tiene que ser que lo logre movilizar de esa situación o ese encierre en el que está para que él se atreva a moverse de esa situación el segundo estado y el escenario que propone Susana es la organización congelada y cuando hablamos de estas organizaciones congeladas y al ver ese concepto me ubiqué en algunas organizaciones que he tenido la oportunidad de auditar organizaciones muy rígidas que no se dan permiso a pensar diferente que pensar diferente castran a las personas que piensan diferente no hay apertura a la creatividad allí priman los procesos el reglamento interno el control el estándar pero la organización no fluye entonces está muy bien ya tenemos procesos ya tenemos reglamentos ya tenemos estándares la gente se mueve en eso pero pero permitámosle al personal y a las permitámosle a las personas también innovar crear pensar diferente y algo que tienen las organizaciones congeladas es que no aprovechan las competencias de las personas para que fluyan en la organización entonces en la preparación que necesitamos que haga un equipo auditor necesitamos que busque movilizar la organización a las nuevas tendencias orientarla al cambio mostrarle el cambio y mostrarle mire pero pero es que hay estas nuevas herramientas hoy tenemos estas nuevas tendencias en el mercado el COVID-19 nos mostró esto la situación del país nos está mostrando esto entonces ¿por qué no cambiar mejorar rediseñar ciertos procesos? algo muy importante es que este tipo de organización congelada donde la estabilidad es alta es decir hay buenas prácticas implementadas hay buenos procesos documentados la gente conoce los estándares hay estabilidad de la organización entonces hay que aprovechar eso para moverla hacia el ejilismo para moverla hacia esa mejora continua pero desde la creatividad y eso implica que esta organización salga de ver las personas como individuos en una organización y verlas como esos equipos colaborativos entonces sacarla de esa rigidez entonces el auditor ahí tiene un reto muy interesante primero identificar por qué está congelada y cómo tratar de que esos hallazgos la muevan y la movilicen a ese entorno de cambiante y de innovación las organizaciones gasificadas son muy creativas tan creativas que por eso lo llaman gasificadas se expanden se bajan se mueven en ese gas entonces el caos está presente hay demasiada libertad allí también he tenido la oportunidad alguna vez y me ubiqué en una empresa donde son altamente creativos normalmente son empresas pequeñas o micro empresas normalmente el gerente puede ser el papá empresas muy familiares pero qué pasa ahí que no hay estructura entonces todo el mundo hace todo entonces llega incluso a veces uno como auditor y algunos de ustedes en sus asociaciones de auditoría le habrá pasado que llega uno a auditar un líder de un proceso y se vienen como cinco o seis más a responder eso no está malo pero faltan temas de estructura de entender y entonces de quién es la responsabilidad porque la responsabilidad está cuando ganamos pero también cuando nos va mal quién sobre quién recae cómo tener en cuenta cuáles son las prioridades esas necesidades de estandarización y de crear esos roles dentro de esa organización para poder alcanzar esa movilidad de los equipos de trabajo o de los procesos hacia esa organización más ágil entonces aquí que es importante ya tenemos un terreno ganado en dinamismo eso es muy bueno pero entonces el auditor en este caso tendrá que motivar y estimularla a la organización a que aproveche toda esa creatividad toda esa innovación toda esa participación que es muy buena aprovechar y llevar esas preguntas o esa dirección de la auditoría a que vean la importancia en que la organización evolucione desde la estandarización desde bueno listo vamos haciendo muy creativos pero venga creemos las metodologías creemos el estándar llevemos un seguimiento continuo definamos responsables definamos líderes que se comprenda cómo los sistemas de gestión ayudan a que esa creatividad no se vaya perdiendo en el aire que no se pierda por esa falta de estructura hay que indagar mucho por las responsabilidades en el caso del auditor y hay que aportar desde el análisis de los indicadores para que también le ayude a la organización a decir muy bien hay muchas mejoras hay muchos cambios vemos que la organización se ha adaptado muy bien pero venga miremos estos indicadores porque hay tantas ineficiencias porque hay costos de no calidad porque hay tanto reproceso ah porque no tenemos documentado porque nos falta eso porque nos falta esta estructura entonces el auditor aquí tiene ese rol de llevar a la organización a moverla en esa en esa estandarización bueno y por último el concepto que aborda Susana que habla de las organizaciones líquidas es porque al igual que el agua se adaptan son flexibles son ágiles están en continuo movimiento pueden rendir cuentas fácilmente sus procesos son más descentralizados son más planas no son tan jerárquicas como las anteriores que veíamos hay mucho empoderamiento de las personas y hay un aprendizaje continuo muchas startups necesariamente puede ser que partan desde acá como organizaciones líquidas porque son organizaciones tan flexibles tan planas que empiezan trabajando ya más bajo metodologías tipo scrum más bajo metodologías tipo agilismo que hacen que sea el equipo en conjunto y que a través de la autogestión logren el resultado o ese propósito que quiere la organización entonces el auditor acá tiene un reto muy interesante reconocer que el estándar que los sistemas de gestión y que la organización entiende cómo le aporta esa esa estandarización hacia esa flexibilidad hacia esa flexibilidad hacia esa capacidad de ser ágil entonces el auditor aquí tiene un reto de entender los objetivos de la organización el propósito de la organización y acá tiene un reto muy grande y es indagar en la alta dirección o en el cliente de la auditoría qué espera de ese ejercicio de auditoría para que esa mirada sea mucho más amplia mucho más holística para que no sea una evaluación solo del requisito y del documento sino que sea una organización que también el auditor fluya y sea líquido dentro de la misma esto implica que el auditor sea muy competente en términos de nuevas tendencias porque acá el auditor tiene que venir hablando de tendencias no pueden irse a quedar en los temas desde el control documental porque por ahí ya pasaron hace rato aquí tiene que tener muy claras esas metodologías de agilismo esas metodologías de cómo los sistemas o las herramientas tecnológicas que tiene la organización les sirven para moverse en esos procesos e identificar allí temas de aprendizaje para que esos equipos cada vez sean mucho más autónomos en este caso en las organizaciones líquidas el auditor ya tiene el rol ya no de auditar solo al líder o solo al responsable de un proceso ya aquí tiene que auditar a los equipos de trabajo y mirar cómo esos equipos logran ese objetivo en común entonces bajo estas cuatro perspectivas y miradas que plantea y esos retos que tiene en función de la organización concluiría que lo que necesitamos como auditores es que podamos no necesariamente una organización está 100% en un cuadrante puede ser que se esté moviendo entre uno y otro cuadrante pero lo ideal es que el auditor desde ese estado en el que vea la organización pueda tratar de moverlo hacia ese estado líquido que es moverlo al estado líquido hacia ese propósito y visión de la organización entonces implica que el auditor mire esa estructura plana y en los procesos mire cómo se logra esa autogestión de los equipos miren cómo dan prioridades a los proyectos cómo reparten esos roles y responsabilidades y que están claramente definidos para tomar decisiones desde la tecnología no como muchas organizaciones que sale la pandemia y entonces empiezan hay que hacer proyectos de transformación digital no la tecnología es un elemento diferenciador que ayuda es un facilitador pero lo primero que habla el estado líquido es trabaja en la cultura y el liderazgo mire cómo hay que hacer que hay que trabajar en términos de empoderamiento de diversidad de inclusión de los temas de liderazgo del contexto de la organización para poder que cuando llegue la tecnología la tecnología sea solamente un facilitador no se vuelva que es que todos tenemos que trabajar en pro porque viene un nuevo software o un nuevo ERP y todos tenemos que movilizarnos para poder trabajar de manera remota y un tema importante de las organizaciones líquidas es que ese ecosistema integral del talento humano tener en cuenta esas necesidades para construir alianzas internas entre socios proveedores que prime el trabajo en equipo no el individual que estemos trabajando más sobre esa autogestión allí para quienes busquen un poco sobre esa herramienta en las metodologías Scrum justamente eso es lo que buscan mover la autogestión de esos equipos y no depender de venga es que hasta que no llegue el jefe no y empiecen a autodelegar para arriba como decimos montándole el mico al jefe no cómo logra el equipo cumplir con esos objetivos y por eso el talento aquí es tan importante entonces entender el contexto interno de la organización sería otro factor predominante a la hora de planear la auditoría el otro componente es estudiar al auditado en varios ejercicios de auditorías internas y cuando me formé a los inicios de los modelos de auditorías siempre estuvo muy como la base de la norma los requisitos el estándar pero y en las planificaciones de auditoría siempre en las entregas de los documentos los planes los informes anteriores pero nunca me daban la posibilidad de estudiar a quién voy a auditar y resulta que en el ejercicio de auditoría como se los decía ahorita el ejercicio de auditoría es un ejercicio de baile donde yo necesito sacar a bailar a alguien y lograr que en ese compás mientras lanzo una pregunta el otro vaya llevando el ritmo pero llevar ese ritmo depende de la personalidad con quien me voy a enfrentar entonces yo invitaría de estos ejercicios en estas planeaciones de auditorías en estos tiempos que podamos tener la disponibilidad para hacer un estudio de quién voy a ir a auditar me asignaron en la auditoría interna auditar a Andrea la líder de talento humano quién es Andrea cómo se mueve Andrea cuál es su tipo de personalidad cuáles son sus rasgos diferenciadores para que cuando yo lo aborde desde el ejercicio de auditoría pues tenga la posibilidad de extraer la información suficiente con la que yo pueda darle valor en el ejercicio de auditoría no con la que yo pueda venir a levantarle no conformidades con la que yo pueda venir a darle valor entonces estudiar esas personalidades en un ejercicio interno es mucho más fácil porque tenemos tiempo conocemos sabemos a quién vamos a auditar cuando hacemos los ejercicios de auditoría externa casi que el estudio tiene que ser en segundos en ver la persona y empezar a hacer una pequeña aproximación de a qué auditado me voy a enfrentar y ese auditado cómo le tengo que abordar qué tipos de preguntas lanzarle entonces por allá en la 19.011 sí nos hablan de tipos de preguntas abiertas cerradas pero será que con todos me funcionan esos tipos de preguntas por acá encontré en un estudio que hicieron en el año 2018 donde de muchos tipos de personalidades que existían creo que eran 14 finalmente los resumieron en cuatro tipos de personalidades esto es muy similar a los tipos de organizaciones no necesariamente están enmarcados netamente en un cuadrante pero a veces uno sí tiene más claro un rol o un tipo de personalidad pero con una alita hacia alguna otro tipo y aquí hablaban de cuatro tipos de personalidades la personalidad promedio el reservado el egocéntrico y el modelo a seguir entonces resulta que y nos ha pasado muchos de ustedes se deben haber enfrentado este año y el año pasado auditorías donde lo primero que preguntaban es ah bueno usted viene a auditarme pero tenga en cuenta que es que estamos en COVID la pandemia estoy asustado porque venimos cambiando es que el proceso lo estamos ajustando entonces la gente está muy asustada hay mucha presión hay mucho cambio hay mucho movimiento y luego llega la auditora a decir venga vamos a ver cómo va usted finalmente la auditoría es una evaluación entonces dependiendo de la personalidad si hablamos de una personalidad promedio ese ese auditado que es esa personalidad más del extrovertido el que tiene alguna inestabilidad emocional tiene cambios de humor muy rápidos de un momento a otro está contento y de otro momento a otro está muy estresado o llorando esa personalidad tengo que entenderla tengo que saber cómo romper el hielo con esa personalidad cómo empezar abordando las preguntas para que ese auditado no se me diluya y se me vaya diciendo no es que por el COVID no yo no lo volví a llenar porque el COVID no es que yo y que se empiece a escudar en para no poder decirnos oiga es que esta esta es la realidad de mi proceso o de lo que ha pasado en el último año en mi proceso entonces buscar esos rasgos para que en esos rasgos sepamos y comenzamos con una pregunta abierta una pregunta cerrada las preguntas cerradas ayudarían mucho esta personalidad promedio para que la persona no se extienda mucho porque como están muy extrovertidos y son muy emocionales podrían regarse en prosa y no lograr el auditor el objetivo hablamos de personalidades reservados esas personas de un carácter normal no son tan extrovertidos son muy a lo que usted necesita que le respondan pueden ser un poco inseguros pero tienen una bondad muy interesante y es que llegan específicamente usted quiere saber esto yo le respondo esto usted quiere que le cuente esto yo le digo que está pasando en mi proceso este tipo de auditado aunque es tíbido normalmente va a dar la información muy clara ah sí eso no se hizo el año pasado sí no volvimos a llenar el indicador durante estos estos cinco meses entonces de acuerdo a este concepto es importante tener en cuenta cómo ir abordando a ese tipo de auditado el egocéntrico no son tan amables son son no tan amables sino tan agradables porque finalmente necesitan mostrar e imponer su conocimiento sobre el auditor entonces normalmente este tipo de personalidad de auditado nos va a venir a decir sí, no durante todo este año no, súper bien hicimos esto vamos muy bien pero no nos va a mostrar oiga y cuáles son las dificultades y qué ha pasado en el proceso para que podamos darle valor para que podamos venir y ayudarle y aportarle en este ejercicio de auditoría y por último hablamos de los modelos a seguir los que son muy abiertos se interesan y tienen en cuenta lo que lo que el otro nos quiere decir este sí viene con más esa proactividad como bueno dígame cómo lo estoy haciendo lo estoy haciendo bien ve que estoy aportando qué más puedo hacer me va a pedir y me va a retar más a que le dé estrategias de mejora me va a decir que le ayude con tendencias me ayudas con el cargador que se me da entonces en este caso de los modelos a seguir la auditoría puede fluir mucho más rápido entonces estudiar esos tipos de personalidades ayudarían mucho a que se pueda hacer un ejercicio mucho más fluido y que tanto en el tipo de organización en la que estemos alcance el resultado bueno entonces competencias que necesitamos del equipo auditor y que por eso desde la especialización invitamos a estos modelos primero que el auditor conozca y entienda muy bien esos referenciales a evaluar que entienda si estamos haciendo una auditoría de 914-45001 de seguridad de la información que entiende y conozca muy bien los sistemas desde su enfoque desde el PHVA y finalmente desde el resultado que se debería obtener en cada uno de ellos que domine muy bien los principios de los sistemas de gestión a veces como auditores fallamos en mirar en que los principios se estén cumpliendo los requisitos están claros está el informe de revisión por la dirección están todas las entradas están todas las sandías pero y cómo está la organización es líquida es gaseosa está gasificada perdón está congelada será que si promueve la participación de los empleados será que la gente si está motivada a dar ideas será que la organización si da esos espacios para la innovación un componente muy importante ahorita son los temas legales que el auditor domine muy bien los requisitos de ley aplicables a esa organización y finalmente que tenga la capacidad y acá es donde quisiera hacer mayor énfasis en este webinar que me permitieron hacer hoy es que tenga muy buenas competencias blandas para llevar a cabo esa auditoría bajo una interacción humana esa interacción humana entender que finalmente no sea esa auditoría que termino y digan los auditados casi que no determina esta auditoría mejor dicho larguísima cansoncísima no logré no le di valor perdí el tiempo había podido aprovechar más estas dos horitas o este día auditorías que son muy largas que realmente con esa capacidad y esas competencias blandas que tenga el auditor tenga la posibilidad de dar ese valor agregado a la organización pero teniendo en cuenta que hay que llevar ese compás del baile finalmente porque hay que tener todas esas competencias porque el auditor en una sola llegada cuando llegue a ese puesto de trabajo a ese servicio a esa oficina de mantenimiento o en este caso a un puesto de trabajo de un restaurante que con solo pararse al frente de ese puesto pueda observar todo lo que son los componentes que tiene que tener en cuenta en la evaluación de normatividad de requisitos de sistemas de gestión de componentes legales pero lo más importante de esa interacción con ese ser humano que está ahí la interacción con ese ser humano que estuvo cinco meses fuera de la organización que tiene unas porque la organización no pudo pagarle por cinco meses o ese empleado que al contrario estuvo en una organización pudo seguir recibiendo su salario y la organización estuvo ahí quieta pero que viene con toda la motivación o ese empleado que siente que todavía no puede y que tiene capacidades y que tiene mejores competencias y que tiene habilidades que podrían ayudar al proceso a mejorar pero que la organización no se lo permite entonces adicionar a todo lo que ya conocemos desde los sistemas de las normas de los requisitos de los principios entender que en esa interacción humana es donde mayor valor vamos a poder darle a la organización y al ejercicio de auditoría ¿para qué? para que finalmente el auditor pueda darle como esa información a la organización ya en esa ejecución de la auditoría entonces ¿qué tiene que pasar? lo que hemos visto en este último año auditorías tradicionales que hacíamos antes las que llamamos en sitio ya migramos a las auditorías remotas y ambas tanto en sitio como en remota vuelven a lo mismo a interacción humana normalmente en muchas auditorías incluso en la tradicional teníamos momentos donde no había interacción humana ¿a qué llamamos auditoría sin interacción humana? auditoría donde vamos y observamos por momentos es imposible hacer una auditoría completa solamente observando sin lograr dar una interacción humana necesita el complemento de interacción entonces que esa mezcla entre lo que puedo hacer a través de la interacción humana la entrevista revisar el documento con el auditado es que ahí es donde sale la información más clave no solamente la interpretación que damos como auditor la que nos da el auditado puede ser a través de medios remotos a través de telepresencia observando el trabajo diciéndole a un auditado que nos diga qué es lo que está realizando o a través de registros pero finalmente siempre necesitamos el complemento la interacción humana es la que nos complementa lo que vemos a través de esa información registros documentos que nos puede presentar la organización obviamente cada una con riesgos si hacemos auditoría en sitio y tenemos unos riesgos tanto para el auditor como para el auditado si hacemos la auditoría remota hay unos riesgos en sitio por bioseguridad por temas de de pandemia en remota por temas de conectividad por dificultad para poder movernos y ver lo que podíamos presenciar antes en sitio pero aún con esos riesgos si la interacción humana está allí de allí podremos sacar información clave para concluirle a la organización entonces concluyo este ejercicio de cómo ser el superhéroe del proceso de auditoría haciendo preguntas que generen valor que agrega valor y que no agrega valor que agrega valor como lo decíamos anteriormente entienda el contexto de la organización primero entienda de esas cifras y esas estadísticas que nos han mostrado todos los observatorios nacionales internacionales esa organización cuál fue el impacto en ella le ayudó fue positivo encontró oportunidades listo y de esas oportunidades cómo las enfrentó cómo las llevó con sus equipos desde el enfoque interno cómo hacer para movilizar la organización yo diría que ese sería el enfoque cómo movilizarla a que ojalá esa organización logre ser más líquida identificar ese grado de madurez en esa cultura de mejoramiento de la organización cómo sé el grado de madurez dependiendo de las preguntas que haga si voy a hacer solamente preguntas de ah bueno entonces cambió el documento por la pandemia vamos a ver la versión cambió la versión y el código qué valor me agrega eso versus si voy y me enfoco y digo y cómo y cómo logramos hacer que este nuevo procedimiento esta nueva metodología de trabajo en casa funcionara asegurar que exista una visión estratégica del negocio alineada a las nuevas tendencias que cuando estemos auditando esa organización pensemos en las tendencias que le aplican a esa organización dependiendo de ese estado en el que la veamos que le hablemos de tendencias qué hace hoy una organización líquida qué tiene de favorable una organización gasificada qué tiene de favorable una organización congelada venirle a traer esas mejoras para que la organización las entienda y pueda empezar a hacer pequeñas evoluciones y lograr que la organización desde el componente digital que muy seguramente muchos de ustedes hoy han escuchado en casi todas las organizaciones que nos hemos movido este año lo primer enfoque y slide que hay desde sus norte estratégico es transformación digital enfoque digital que logremos desde la auditoría mostrarle a la organización que no es solo incorporar un software que no es solo traer una nueva tecnología que primero hay que mirar cómo están esas interacciones dentro de la organización cómo está esa cultura interna para poder optimizar y sacarle el provecho a esas herramientas tecnológicas o digitales que no agrega valor no entender el contexto auditorías enfocadas solo en el tema documental si algo hemos visto en muchas de estas auditorías es también entender que todo está evolucionando que ya esos procedimientos que duraban tres años ya no van para tres años muy seguramente así como esas metodologías o KR de los objetivos que hay que revisar cada tres meses ya habrán procedimientos que hay que estar revisando cada tres meses o cada seis meses porque cambia cambia el contexto ya no es pandemia ya son situaciones políticas ya son situaciones sociales entonces cómo afrontarlas dentro de la organización este era como el componente y los cuatro modelos que queríamos hablar desde esos cuatro enfoques de la organización no sé Carolina y si nos puedas contar si hay preguntas inquietudes que nos ha llegado claro que sí primero agradecerte entonces por este espacio por compartir tus conocimientos con nosotros y con todas las personas que están acá conectadas y claro que sí hay algunas preguntas Elizabeth pregunta ¿es cierto que ya el concepto de auditoría de primera segunda y tercera parte cambió por evaluación de la conformidad de primera parte segunda parte y tercera parte? Espero que haya cambiado desde la 19.011 porque en la 19.011 2018 seguimos hablando de auditoría de primera segunda y tercera parte no no conozco que haya cambios desde ese modelo perfecto para para evaluarla en otros conceptos y de igual forma si Elizabeth nos quiere ampliar pues como el porqué de su pregunta o en qué sentido bueno por acá tenemos otra pregunta que dice ¿cómo abordar la auditoría cuando no se tiene el dominio de algunos requisitos legales? es decir cuando no hay más alternativas y sí o sí debo liderar la auditoría bajo 19.011 hablamos de conformar esos equipos auditores y esa conformación de los equipos auditores nos habla de no necesariamente el auditor líder o el auditor tiene que tener las competencias en todo tanto en la norma en lo legal en el proceso pero tenemos la ventaja de conformar los equipos auditores con expertos técnicos en esos casos es muy importante que en la planificación de las auditorías internas podamos manifestar al gestor del programa de la auditoría la necesidad de un acompañamiento de un experto técnico en el componente legal que finalmente es tan importante a la hora de auditar un proceso o un servicio porque desde ahí podemos ayudarle a la organización a validar no solamente desde el sistema sino si estamos logrando cumplir con esos requisitos legales entonces yo invitaría más a movilizar al gestor y levantar la mano y decir conformemos este equipo con la necesidad también de un experto que nos acompañe porque hay temas legales que no domino y al no dominarnos pues seguramente al hacer la auditoría el auditado va a ser el que tenga el control en algunos temas y el auditor no tenga ni qué aportarle sea porque no cumpla o sea porque finalmente le toque como llamamos nosotros tragar entero entonces sí es muy importante tener el acompañamiento de un experto externo un experto técnico en esos casos Gracias Natalia aquí Elizabeth nos complementa un poco porque hace la pregunta inicial ella dice que estuvo en una charla con el Icontec e indicaron que había cambiado Ok Bueno yo creo que por acá si hay alguno de los compañeros que nos vayan confirmando desde 19.011 seguimos hablando de auditorías puede ser que desde el ejercicio de tercera parte que siempre lo hemos llamado evaluación de la conformidad porque en el ejercicio de auditorías de tercera parte tenemos el modelo más desde evaluación de la conformidad basados en 17.021 que es la norma en la que nosotros nos acreditan pero bajo el ejercicio de auditorías internas no conozco que se haya dado como ese cambio Bueno Natalia por acá nos presentamos ah bueno sí acaba de llegar una pregunta precisamente de Vanessa ella pregunta ¿cómo puede fortalecer las competencias blandas el auditor sobre todo en estos momentos que el recurso humano de las organizaciones está en unos estados de sensibilidad alterados por la situación social actual ¿cómo establecer de una manera humana pero sin alejarse del objetivo central de la auditoría unos límites? Sí muy interesante esa pregunta porque cuando hablamos de esa importancia en la interacción humana dos libros que vi muy interesantes y los invitaría también a quienes quieran revisarlo hay uno que se llama Reinventar las organizaciones de Fede y Lalo él habla ya no de estos cuatro estados sino de la organización por colores y en esos colores ayuda a identificar en ese tipo de organizaciones cómo debe movilizar y cómo debe la cultura transformarse a la luz de esas necesidades entonces ese es un libro de nuevas tendencias en manejo de metodologías muy interesante que al abordarlo también incluso cuando estuvimos planeando esta charla también pensamos en mostrar el ejercicio bajo esos colores que es muy similar es cómo ubicar la organización y entender las competencias que hay que desarrollar en cada una de ellas y desde el componente del ser en el caso de Susana tiene un libro muy interesante de organizaciones inteligentes donde nos habla mucho de cómo movilizar las personas hacia estas nuevas tendencias como porque no se trata solamente de venir a incorporar la herramienta la herramienta está ahí y muy seguramente muchas organizaciones comiencen a estudiar y a poner que sus líderes empiezan a aprender de metodologías como Scrum empiecen a conocer de metodologías más ágiles pero pero que hay que trabajar primero en las personas y en los equipos entonces Susana en ese libro también hace un recorrido muy importante desde cómo trabajar la cultura cómo hacer que las personas entiendan y se acoplen a ese propósito de la organización y algo muy importante cuando me hablas ahí de la cultura es que si la organización no tiene un propósito claro pues las personas mucho menos van a saber cómo alinearse en ese propósito entonces si la misma organización no lo tiene claro va a ser muy difícil lograr equipos autogestionados equipos que tengan un contexto claro hacia dónde me quiero mover va a ser muy complejo que los equipos sepan ese norte entonces ella habla que lo primerito que hay que hacer es tener claro ese propósito una vez se tenga ese propósito mover la cultura hacia allá es mucho más fácil y lo plantea desde ese libro de organizaciones inteligentes Gracias Natalia aquí nos hace otra pregunta Oxfander Ramírez dice ¿qué tan válido puede ser aplicar todos estos conceptos hacia la auditoría externa o de segunda parte sobre todo en ese contexto de la organización? Total total y considero que debería ser así es el deber ser debe ser y las tendencias y el auditor externo o interno de tener y trabajar mucho esas mismas competencias lo que decía es que hay algo aquí importante y es la diferencia de momentos yo siempre he hablado y lo digo desde el rol de auditor externo que en algunas veces me ha tocado el auditor externo tiene que lograr leer en un momento muy corto el tipo de organización el tipo de persona ese propósito organizacional y alinearlo a todo ese sistema que va a evaluar eso lo tiene que hacer en un tiempo muy récord yo siempre me he visto cuando llego a una organización me veo como cuando un chico de secundaria quiere ir a una fiesta de grado y va a sacar a alguien que le interesa sacarlo a bailar así llega una auditor a una empresa externa tiene que analizar el contexto la competencia conocer quién es el líder quién es el que va a sacar primero quién es el que cuando vaya y aborde la pregunta cómo va a reaccionar al principio de acuerdo a esa reacción saber cómo va a seguir entonces son muchos componentes que hay que lograr abordar en ese momento que seguramente no van a lograr tener ese nivel tan fuerte de profundidad como lo logra tener una auditoría interna donde el auditor interno ya tiene de base mucha información tiene el contexto de la organización muy en el ADN tiene mucho más claro el perfil del auditado porque lo puede estudiar con anticipación yo lo llamo a hacerle la investigación a ese auditado y es muy interesante que el auditor lo hiciera que se tome el tiempo de investigar ese auditor ese auditado perdón entonces eso le da ventajas no para ir a buscar la no conformidad le da ventajas para entrar a dar mayor valor en el ejercicio de auditoría pero estoy de acuerdo con tu apreciación y es que finalmente tanto el auditor externo segunda parte o tercera parte tiene que ubicarse en ese mismo contexto hacer esa lectura esa radiografía del contexto externo interno de la organización para poder venir a dar valor para poder venirle a decir a la organización venga usted se tiene que ir movilizando porque yo lo veo en este estado y su estado es que es ineficiente su estado es que los procesos no se están moviendo aunque estás implementando un plan de continuidad del negocio está muy lento en ocasiones nos pasa y me ha pasado a mí que llevo a organizaciones que recuerdo que hace tres años me mostraron un proyecto X de transformación o de implementación de un software o de una herramienta y vuelvo tres años después y dicen y ahí vamos y yo pero y cómo así que ahí va no lo mismo hace tres años sí pero ya vamos empezando entonces tienen que llegar estas situaciones de crisis de choque que los hace mover y uno y estos años por lo menos las auditorías de este año ya veo uno que hay organizaciones que esos proyectos que se demoraron tanto que los congelaron tanto o que los gasificaron tanto en el último año se han movilizado de una manera impresionante entonces el rol del auditor es volverse eso hacer que organización no espere una pandemia para movilizarse sino mostrarle desde sus informes de auditoría desde ese enfoque cómo va a ser cómo debería movilizar ahora no en todos los tipos de organizaciones va a ser fácil esa movilización si hay una organización que es muy rígida es muy complejo porque desde el momento en que llegas casi que la organización lo único que espera es que le confirmes que todo está bien y esa organización que lo único que espera es que le confirmes que todo está bien pues finalmente no le va a sacar el provecho a la auditoría no le va a sacar la oportunidad de venga deme usted que ha estado afuera que no tiene esa mirada interna venga tráigame que ha visto que tendencias ve cómo puedo mejorar los tiempos pasa mucho en empresas del estado que aunque las leyes les permite movilizarse en unos tiempos son organizaciones que todavía no implementan modelos como agilismo y sería muy interesante que una organización del estado implemente modelos de agilismo que no se ciña solamente a lo que la ley le deja a usted puede atender un cliente en tres meses así pero qué rico que lo atendieras en ocho en quince días en cinco días o qué rico que se fuera de una vez con el proceso atendido dar ese dar ese salto no va a ser fácil el auditor ahí no el auditor lo que puede hacer es cuestionar a la organización y buscarla movilizar allá pero muy seguramente vamos a llegar al siguiente año vamos a ver que la organización aún no ha hecho esa movilización y que tienen que llegar situaciones como estas para moverlo que no ha hecho entonces vamos vamos entonces Gracias.